Bueno, vamos a ver la resolución del sorteo, pero a medida que ustedes van viendo, yo quiero darle las gracias a toda la gente que participó, todas las ciudades, países, a todas las personas que participaron, mil gracias por seguir las reglas, por entender lo que yo les digo, lo que les quiero transmitir, gracias por el apoyo, gracias por estar siempre aquí, seguirme en mis redes sociales. Quiero que tengan claro que mis únicas redes sociales siempre se van a llamar Clau Melocotón, no van a tener ningún otro nombre diferente. Ahora, abrí una página nueva en Facebook, un perfil personal que es el que están viendo a continuación, se llama Claudia Reina, porque Facebook no quiso dejarme modificar el nombre a Clau Melocotón. No sé por qué, parece que tengo que esperar alrededor de 60 días, esa página es muy nueva, y esa página es para que ustedes me agreguen como amiga de esos perfiles normales, y la abrí básicamente porque mucha gente me estaba pidiendo como mi perfil personal les agregara. No lo puedo hacer allí porque allí tengo familia, tengo amigos, es completamente diferente a todo lo relacionado con redes sociales que yo hago, entonces no quiero como indisponer a nadie o no sé, pero creo que basta con que tengamos un espacio solamente para los que nos gusta este tema de YouTube, este tema de los sorteos, videos y todo eso, y dejamos familia y amigos de lado. Nada, mil gracias, espero que la ganadora se comunique conmigo, gracias de verdad a todos y todas por el apoyo, gracias a quienes compartieron, gracias a las otras youtubers que se animaron a participar, realmente es muy valioso para mí. En los próximos espero que estén atentas, espero que participen, siempre es excelente que si quieres tener mucha más posibilidad de ganar en un sorteo, tú comentes varias veces, no varias veces en un solo día, sino varias veces a través de lo que dura el sorteo. Entonces bueno, saben que los estoy haciendo mensuales, espero que se animen, que estén pendientes, y bueno nada, nos estamos viendo en el próximo sorteo. Felicidades a quien ganó, muchas gracias de nuevo por el apoyo, que el Señor les bendiga. Recuerden que este canal es un canal dedicado a hacer luz y no oscuridad en medio de ustedes, en medio de sus corazones. Recuerden que este canal se abrió con permiso de Dios y es también para alabar y honrar el nombre de nuestro Señor. Y pues bueno, los quiero mucho, mil gracias por el apoyo, hasta luego, y feliz mes, semana, día, que Dios te bendiga, y llene tu corazón de alegría y mucha bendición. Besos a todos. Gracias.